Estamos en nuestro segmento nuevas, esta noche nos acompaña Katherine Estrada que nos trae novedades de la revista Alice, bienvenida Katherine. Muchísimas gracias Cristiana por permitirnos este espacio, como siempre pues cada mes venimos a hablar un poquito de lo que trata revista Alice, este mes de junio traemos temas relacionados a la niñez por la efeméride, vos sabes que el primero de junio fue el día de los niños y también temas relacionados al día del padre. Aquí tenemos ya la revista Alice que está de venta en todos los puestos de revistas supermercados del país, una revista con tanto contenido interesantísimo, uno de los temas centrales es la infancia y los bloqueos emocionales, ¿de qué trata? Bueno aquí vamos a hablar, se habla de la experiencia vivida en los niños y las niñas en infancia, que tanto los padres están atentos a las situaciones que están viviendo, si son niños maltratados, si son niños que han vivido abuso, de qué manera los padres corrigen a los niños. Es importante mencionarles a los padres y a las madres de familia que de acuerdo a la educación que desde pequeño, al amor y a la entrega y la comunicación que ellos tienen con su hijo, va a formar a sus menores, hombres con personalidad, con carácter. Entonces dentro de este artículo tratamos de decir que hay que tener mucho ojo de cómo se va a criar o cómo se va a construir a los menores. De esto depende el carácter y la personalidad que ellos vayan a desarrollar. Absolutamente, esos primeros años de cimentarles en la educación es bastante importante. Otro de los temas que está abordando la revista Alice en esta edición es ser padre en el siglo XXI. Según lo que ustedes han podido comentar dentro de los artículos de la revista, ¿qué es ser padre hoy en día? Bueno, sabemos que los modelos patriarcales o los modelos que estamos acostumbrados a ver del padre es un padre proveedor económico y aquel que te castiga. Ser padre en el siglo XXI es adquirir una nueva masculinidad y dentro de esta nueva masculinidad es ejercer la paternidad responsable. Un padre que no sólo provee económicamente y dirige o corrige, mejor dicho, al hijo, sino un padre íntegro, que tiene comunicación, que realiza las obligaciones dentro del hogar, porque ojo con esto también. Si el hijo y la niña ve que su padre se involucra con su mamá en los quehaceres del hogar y son personas que llevan una buena comunicación, el niño y la niña van a agarrar estos modelos. Es muy interesante y sobre todo, por ejemplo, me estaban comentando en el Facebook una fanática del programa, me comentaba, hoy en día la celebración de los papás queda bastante, no tan pomposa como la de las madres. Y me hacía mención de que fue ella a un lugar a comprar un regalo a su papá y ella preguntó, ¿hay alguna promoción por el Día del Padre? No, le dice. Lo que hay es promociones por el Mundial. Entonces queda tan escondido ese día. Tristemente se ve eso por, como te decía antes, las construcciones o como los padres se han visto. Pero sí, como hay padres responsables, hay sus padres irresponsables. Y sería bueno también que los padres de familia tomen conciencia de que si ellos todavía no se sienten, que están ejerciendo la paternidad o siendo buenos padres con sus hijos, pueden cambiar. Ellos ganan bastante, ganan muchísimo. Primero el cariño, el respeto de sus hijos, construyen a hijos con buenos modelos, cero de la violencia, cero del maltrato. Y aparte, digamos, la sociedad se va construyendo y va queriendo adaptar o incluir dentro de las festividades, no solo a las madres, sino también a los padres. Así es. Otro de los temas que me comentabas es, por ejemplo, el abuso. Alto al abuso sexual. Aquí quisimos hablar sobre las medidas que tanto los padres de familia, las madres de familia y las autoridades escolares deben de tener. ¿Qué tanto nosotros estamos previniendo el abuso sexual a los niños y niñas? Y sabemos que este es un problema que está muy silencioso, pero que existe. Un niño y niña que está siendo abusado no te va a poder decir, me están abusando sexual a tu hijo. Realmente ellos van a saber que están siendo abusados. Saben que eso que le están haciendo o eso que está pasando se llama abuso. Entonces, ¿qué medidas se tienen que armar dentro del hogar, en los colegios que es su segundo hogar y la comunidad para prevenir esta pandemia? Porque realmente existen personas que abusan, no pedófilos, porque la palabra no es pedófilos. Se tiene que llamar a como se llama. Son abusadores sexuales, son personas que están conscientes de lo que están haciendo. Y que la frecuencia que se dé en los hogares, o sea que la persona que abuse sea algún miembro de la familia, es lo más frecuente, que es lo alarmante y lo triste. Lo triste, exacto. El ejemplo que den la mamá o el papá en esas etapas primarias es fundamental, transforma a la sociedad. Así es. Muchísimas gracias Katherine por habernos acompañado. Siempre invitarles, ¿verdad? Que compren la revista. Si no pueden comprarla, estamos en línea, ¿verdad? Con nuestra página web www.alice.com.ni y en nuestros centros de venta en las farmacias, centros de salud y los supermercados como La Colonia. Muchísimas gracias. Gracias Katherine. Muchísimas gracias. Nosotros amigos televidentes tenemos muchísimo en el programa de esta noche. Después de los comerciales vendrá Chantal Acayo con lo nuevo de sus colecciones. Ya regresamos. Music Town Karaoke Bar, el mejor karaoke de Nicaragua. Canta y baila. Comparte con tus amigos en un ambiente exclusivo. Music Town Karaoke Bar te espera en sus tres sucursales. Plaza Familiar Carretera Masaya, Linda Vista y Bello Horizonte. Celebra tus eventos especiales en Music Town Karaoke Bar.